Sí, la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores acaba de formalizar su denuncia en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Jimi Ramos Ayú, por delitos contra la Constitución, la soberanía e independencia. Vamos a escuchar entonces las declaraciones. El presidente de la Asamblea Nacional está dirigido a atacar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Cada vez que la Cancillería de Venezuela sale a defender a nuestro país frente a ataques imperiales de los Estados Unidos, este ciudadano ataca a la Cancillería, ofende a la Cancillería, ocurre en vilipendio institucional contra la Cancillería. Vale recordar que la Cancillería de la República es un órgano directo del presidente de la República para la representación en las relaciones internacionales, para la defensa de la soberanía y la independencia del país. Este ciudadano Ramos Ayú no solamente ataca a la Constitución, ataca a los poderes públicos, ya lo hemos demostrado, traímos suficiente información a la Fiscalía General de la República donde reposan las pruebas de cómo vilipendia a la institución, vilipendia al presidente de la República, que es quien tiene competencia en exclusividad para las relaciones internacionales. Se subroga en competencias que son de la absoluta exclusividad del presidente de la República y no conforme con ello, pide la intervención de Venezuela. Esto violenta la Constitución, como ustedes bien saben, los principios básicos de la República reposan en su soberanía, en su independencia, en su principio de autodeterminación del pueblo de Venezuela y en la integridad territorial. Son delitos graves contra la Constitución, delitos que están incluso previstos expresamente en el Código Penal de Venezuela, pero bueno, también hay que decirlo acá, yo como mujer canciller, también ataca al género, no solamente contra mi persona, sino contra las mujeres que ejercemos función pública en distintos poderes públicos de la nación, en una posición misógina de ataques contra la mujer y contra el género, yo agradezco acá el acompañamiento que está haciendo la ministra de la Mujer, la presidenta Dina Mujer y todas las mujeres venezolanas que hoy nos están acompañando en este sentimiento de solidaridad por los ataques al género, persistentes por parte de este ciudadano. Bueno, nosotros sabemos que la Fiscalía actúa con la celeridad requerida, estamos, repito, presentando denuncias expresas de lo que ha sido el comportamiento contra la Constitución y contra las leyes de la República. No se puede, no se puede responder de la misma calaña como actúa este ciudadano, que es con ofensa, que es con vilipendio, que es con infamia, con difamaciones, no podemos responder así. La respuesta se da con las instituciones de nuestro país, con la Constitución en la mano y es lo que hemos venido a hacer. Bueno, ya pronto se van a saber. Ustedes bien saben que en una oportunidad en rueda de prensa yo mostré una carta enviada por este ciudadano en su condición de presidente de la Asamblea Nacional a la Organización de los Estados Americanos pidiendo la intervención de Venezuela. Pero además, cada vez que Venezuela formalmente defiende a nuestro país frente a los ataques imperiales de los Estados Unidos, de forma lacalla como un operador más genuflexo de los Estados Unidos en nuestro país, sale este ciudadano a atacar a la cancillería. Vine acompañada de todos nuestros viceministros de Relaciones Exteriores en las distintas regiones. Estamos en defensa de la institucionalidad, estamos en defensa de las funciones propias que le corresponden al presidente de la República, único rector y representante en las relaciones internacionales. Eso está haciendo nuestra constitución. Eso no resultó el plebiscito en Colombia. Nosotros, como ustedes bien saben, saludamos la paz. La paz en Colombia es irreversible. Lamentándolo mucho, ayer se expresó una minoría, bueno, producto de los ataques mediáticos, de la operación de guerra psicológica persistente, de la propaganda de guerra. Nosotros sabemos que en los lugares más afectados por la guerra en Colombia, que es básicamente las zonas rurales, ganó el sí. En Venezuela ganó el sí a la paz. Es una cosa insólita, es una cosa que no tiene ningún tipo de parangón ni en los tratados internacionales, ni en las locales, en las legislaciones locales, que se llame a votar por la guerra. Eso es algo que no puede ocurrir y nosotros sabemos, como ayer lo declaró el presidente Juan Manuel Santos y lo declaró el representante de la FARC, en un comunicado, bueno, que nosotros saludamos y celebramos, donde dicen que sí ha sustituido las armas por la palabra. Y nosotros tenemos total confianza que en la mesa de negociación se dirimirán todas estas dificultades. ¿Le parece una minoría a 12 millones de votos? Nosotros estamos esperando ya la actuación con la celeridad propia de esta institución. Estamos recurriendo a las instituciones de Venezuela, fortalecidas, vigorosas, conforme a la Constitución y a las leyes de la República. Nosotros, déjame aclararte, no se trata de una mediación, se trata del acompañamiento que ha pedido el presidente de la República al nuncio como ya se hizo en el año 2014. Recuerden ustedes que el nuncio, representante del Vaticano en Venezuela, el nuncio Aldo Jordano, participó en los diálogos en el año 2014, cuando la oposición venezolana se fue a las calles con la violencia extrema, con el terrorismo que causó sufrimiento y muerte en nuestro país, el nuncio participó acompañando el diálogo que estuvo también acompañado por la Unión de Naciones Suramericanas. No es nada nuevo, ya ocurrió en el año 2014 y bueno, le hemos pedido al nuncio Aldo Jordano que nos siga acompañando en este proceso de diálogo con los sectores violentos de la oposición. ¿Pueden estar los representantes con el resultado? Estamos esperando esa respuesta, pero ustedes pueden tener el pleno compromiso del presidente de la República, quien ha dirigido y ha propuesto este procedimiento de diálogo y ha traído como acompañantes a tres expresidentes, como ustedes bien saben, el expresidente Leónel Fernández, Martín Torrigo y José Luis Rodríguez Zapatero, con el acompañamiento también de la Unasur y del nuncio que ya ha tenido participación en los procesos de diálogo en nuestro país. ¿Cómo queda el proceso de diálogo? Este es un procedimiento que se lleva con la discrecionalidad que amerita la situación. ¿Y por qué cree usted que fue tan cerrado el resultado, canciller? Bien, eran declaraciones de la ministra del Pueblo Popular para las relaciones exteriores de Elcy Rodríguez, quien el día de hoy ha realizado formalmente esta denuncia contra el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú, por delitos contra la Constitución, la soberanía e independencia de Venezuela. Es la información y con ella retornamos nuevamente al estudio adelante.